Pregunta del otro partido, Atlético Marte concretó su primer punto en el torneo al empatar a cero goles con Chalate, que necesitan los bombarderos para empezar a sumar victorias. Marte recibiendo al Chalate, no se lo paso a Nelson porque no hay nada que enseñarles. No hubo cero goles en 90 minutos, ¿con qué expectativa entraron a este partido? Yo creí que Chalate iba a aprovechar el momento que está pasando Atlético Marte, pero ya en el campo la cosa ya cambió. ¿Sale alguien ganando de este 0-0? Ninguno. ¿Chalate tenía que ganar? Marte también tenía que ganar. No, pero por lo menos Marte yo creo que daba el pasito ya de ganar un puntito. Que si esperábamos que el Chalate ganara y todos le debemos pensar. Que pueda reaccionar, ¿no? Pero a ver, hay que tomar en cuenta de dónde venía este martes. Sí, jornada uno, jornada dos, fatal. De tres le... De hecho, sí, recibió tres goles en cada una de las tres últimas jornadas, pero contra Alianzas se le vio algo. A eso iba yo. Contra Alianzas se le vio vida, se le vio reacción, se le vio una personalidad distinta a las primeras dos jornadas. Y yo en lo personal sí esperaba ver un poco de eso. Es correcto. A eso iba yo, por eso no hay ningún ganador. Chalate tenía que ganar. Mira, le jugó de toda a toda a Santa Tecla, pudo haber reganado. Sí, no le ganó. Acá tenía que ganar ante el rival más débil del grupo. Y en casa. Y en casa, que estaba jugando en casa el martes, ¿no? Ahora, martes, después de lo que le vimos ante Alianzas, dijimos, este equipo tiene para más. Pero no le pudo ganar a un rival que para mí es directo para el Chalatenango. Y un poco más accesible que los otros dos en papel. En teoría. Entonces, para mí no ha ganado ninguno. ¿Alguna mejora en este martes después de estos 15 días? ¿No le hicieron gol? Punto. Eso es bastante. Eso es bastante. Llegar tres goles por partido. Nueve en tres fechas, ¿no? ¿Sacó un punto? Y de hecho... Me parece bueno. Bueno resaltarlo porque quien propuso y quien atacó fue Chalate. Al final, el Atlético Marte solo se enfocó más que todo en defenderse. Y ahí está el problema. ¿Quién tuvo más llegada? Con Foster, con el otro... Bueno, pero a ver, Pájaro. Marte, un promedio de tres goles en contra. Se enfrenta a una dupla peligrosa, ¿no? Foster, Che... Un equipo que en el papel se ha... Al final... Ha llevado buenos jugadores. Estuvo fortaleciendo atrás para que no te metan otros tres. Exacto, en la condición que está Marte, que te han metido 3-3, ¿qué tenés que hacer? Primero que no me hagan gol. Pero si atacaste Alianza. ¿Por qué no iba a hacer a Chalate? Pero le hizo... Le hicieron... Pero atacaste y jugaste bien. En ciertos tramos. ¿En qué falla Domitzi entonces? En tu opinión. ¿En qué falla? ¿Qué pudo haber hecho diferente a nivel de planteamiento táctico? Para mí yo creo que le faltó... Le faltó, no sé si actitud para ser protagonista en el partido. Porque estaba en casa. Mira, yo creo que el Pájaro Domitzi analizó al rival que tiene Chalate. Y se llevó tres goles. Sí, pero es lo mejor. Si le das espacio. Y en la situación que está Chalate, el Pájaro dijo, no, amor. Y así tiene que ser. Cuando tienes un equipo que no ganas, que te han metido 3-3-3, tienes que guardar. Primero que el 0, el 0. Y ahí si hay una oportunidad. Alguna reacción por ahí. Por eso creo que el Marte salió ganando un punto a la larga. Aparte del gol que le hizo falta al Chalate. ¿En qué falló? Como dice Nelson, este es un partido que tuviste que haber ganado. Sí, tenía que haber. Porque en el papel tiene mejor equipo. Tiene un jugador rápido adelante. Y es un equipo que necesita mandar mensajes. Sí. Y no lo está haciendo. ¿Acá? No mandó mensaje. Tenía que ganar, ¿no? En el papel tenía que ganar. ¿Por qué? ¿Por qué debo entonces tenerle más fe a este Chalate versus al Chalate del torneo pasado? Porque no me están dando ningún tipo de argumento. Es que si le... Te trae duda, ¿no? En la primera fase, o sea, en las primeras tres jornadas, Chalate estaba como teniendo cierta reacción. Quizás no estaba sacando los resultados, pero tenía un Craig Foster que te aportaba goles, se le veía llegada, se le veía un cheque funcionando mejor que el torneo pasado. Y ahí viene mi respuesta, porque algunos jugadores están funcionando un poco mejor que el torneo pasado. Ahora, en este partido no te puedo explicar eso. Bueno, jugadores que no tenían en el torneo pasado, pero igual los resultados... No, porque ponele lo del cheque, lo del cheque ya lo tenían en el torneo pasado, pero no funcionaba igual. El cheque se ve mejorado y beneficiado por la presencia de Foster. Puede ser. Y lo va a perder, porque va para la sub-23. Sí, va a ser 23. Es decir, tampoco es que pueda depender tanto de Sequiel Rivas, porque no lo va a tener en las siguientes jornadas. Ahora, yo creo que también hay que entender algo, que estos equipos que son más limitados, 15 días de parón... No te caen bien. 15 días de parón es difícil volver a arrancar, para equipos que son limitados. Yo creo que el Chalate tiene margen de mejora todavía, Marte tiene margen de mejora, pero para mí no ganó ninguno de los dos. Bueno, partido interesante del que nos espera. Chalate tendrá una enorme prueba este miércoles de visita en el Estadio Cuscatlán ante una alianza que se ve invencible por el momento. Vamos contigo, Diana. Gracias, Álvaro. Cerramos el tema, entonces, del empate a cero goles entre Marte y Chalate. La pregunta, me voy a redes, ¿qué necesitan los bombarderos para empezar a sumar victorias? Comienzo en Twitter con Paz Andrade. Tiene que trabajar en la definición, porque tuvo para ganarlo, pero no pudo definir. Y también la defensa necesita trabajo, porque le falta mucho. Saludos a Camila. Gracias. José Bernal. Este Marte perdió desde que dejó ir a todos los jugadores que fueron piezas claves del torneo pasado. La clave era mantener a esos jugadores y reforzar con otros, pero lo hicieron al revés. Ulises, Lazo, tienen que trabajar en definición y aún más en defensa, porque si no me equivoco, es el equipo más goleado del torneo. Ojalá logre ser protagonista para bien más adelante. Los veo desde Santa Ana. Saludos a Santa Ana, Ulises, a José y a Paz Andrade también por estar conectados con nosotros. Nos vamos contigo, Camila, que nos tienes buenas y deliciosas noticias. Si quieres estar en modo verano, entonces debes probar la nueva salsa maracuyá de pollo campero en la casa o cerquita de la playa. Siempre hay un campero cerca para disfrutar. Comparte con la familia o amigos pidiendo tu banquete de 30 camarones, más 4 acompañamientos, más 3 aderezos maracuyá, por solo 18 dólares. Recuerda que puedes pedir llamando o chateando por WhatsApp al 22736-1000, en la app y web campero, o visitar tu restaurante favorito, autoservicio y para llevar. La polémica. Regresamos.